¿Cómo andás? En el video de hoy te voy a explicar un poco de programación MIDI con la Fractal Audio FM3. Muy bien, lo que vas a ver ahora es un poco de programación MIDI con la FM3 en toda esta pedalera. Sí, yo lo que voy a hacer ahora es avanzar en escenas. Tengo una programación bastante básica hecha, pero como para que veas todo lo que es la integración MIDI, eso quiere decir los tres pedales Strymon y el Whammy de Digitech. Sí, como vas a ver, yo voy a avanzar ahora, estoy en la escena 1, voy a pasar a la 2 y a la 3 y vas a poder ver que cambian los presets de estos cuatro pedales, el Whammy y los tres Strymon. Fijate, yo voy avanzando con este pedal a la escena 2, cambió todo, a la escena 3, cambió todo. Podés ver que se van moviendo las luces, espero que se vea bien ahí en la cámara. Si quiero subir las escenas, de nuevo me voy a la escena 2, fíjate, vuelve a cambiar todo, me voy a la escena 1 y vuelve a cambiar todo. Pero eso no es todo lo que tengo programado, si vamos acá, vamos a ir al layout, para que veas básicamente la cadena de audio, voy a ingresar al pedal de volumen que tengo programado, por ejemplo en este preset, lo pongo editar, y acá vas a ver el potenciómetro de volumen y si te fijas lo puedo mover con este pedal de expresión voz, que es el FB50H, tengo control en tiempo real del volumen de todo el sistema, que lo tengo ubicado como pudiste ver, después del amplificador, tenés el control de volumen. Así que ahora te voy a mostrar un poquito en el editor de Fractal, en la computadora, compartiéndote pantalla, cómo es que se hace toda esta programación para que puedas cambiar presets de los pedales Strymon, incluso los podés prender y apagar de manera remota, y lo mismo podés hacer con el Whammy de Digitech. Así que vamos al FM3 Edit y te muestro cómo funciona o cómo se programa todo. Muy bien, acá estamos en el Axe Edit y ahora te voy a mostrar cómo es que programé todo esto. Si querés vamos primero al pedal de volumen, que es por ahí lo más simple. Acá lo tengo, lo selecciono, ¿qué es lo que hice para poderlo controlar con el pedal de expresión? Bueno, bastante simple. Te venís acá, a donde ves este puntito amarillo, haces clic derecho, te abre toda esta ventana y lo que vas a seleccionar es pedal 1, como ves acá. Así de fácil es, porque obviamente por el pedal de expresión lo tengo conectado a la salida pedal 1 de la FM3. Así que seleccionás acá pedal 1, expresión, como podés ver en pantalla, y listo. Ya eso va a hacer que quede andando. Es así de fácil, obviamente, ahora si vos te vas acá a volumen, que estás viendo acá. Si yo muevo el pedal, vas a ver que se mueve todo en tiempo real, como te lo había mostrado antes en la pantalla de la FM3. Así que eso es súper fácil de hacerlo andar. Algunos se preguntan, pero el volumen no te llega a 10, ¿está todo bien? ¿Hay que cambiar algo? No hay ningún problema. Es normal que con algunos pedales de expresión el volumen no llega a 10. Eso no te afecta absolutamente en nada el sonido, así que te podés despreocupar por completo. Vamos a la otra parte, que es un poco más compleja para los que no entienden MIDI. Bueno, es MIDI. Acá, vos ves que tengo un bloque MIDI agregado, pero que no está conectado a nada. No tiene líneas, no tiene los cables de conexión. Como es señal MIDI, no importa. Puede ir en cualquier lugar de la grilla. Yo lo puedo poner acá, acá, acá abajo. Es exactamente lo mismo. No te altera nada en lo más mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hice en el bloque MIDI? Que obviamente lo tenés en todas las escenas. Si yo paso de escena, ves que siempre está el bloque MIDI activo. Muy bien. Vamos a activar, ahora vamos a seleccionar el bloque MIDI y vas a ver que vos podés tirar varios comandos. Ocho comandos. Yo tengo cuatro dispositivos seleccionados, que serían la Mobius, el Timeline, el Big Sky y el Whammy. Y los programé en cuatro canales MIDI diferentes. Eso lo haces desde cada pedal. Entonces, programé que el Mobius sea canal MIDI 1, el Timeline canal MIDI 2, el Big Sky canal MIDI 3 y el Whammy canal MIDI 4. Eso es lo que vas a ver representado acá en los canales MIDI. Si no tienen nombre, pero es Mobius, Timeline, Big Sky, Whammy. PC, ¿qué quiere decir este tipo de mensaje que yo seleccioné acá? Es Program Change. Es decir, tirar un cambio de programa. Si no tenés Continuous Controller, que es otro tipo de mensaje, pero yo lo que estoy usando para cambiar presets son los Program Change. El Continuous Controller, por ejemplo, te va a servir para poner en Bypass o sacar de Bypass los Strymon. Igualmente, yo también eso lo puedo hacer por presets, es decir, con Program Change, como ves en pantalla. Entonces, primero seleccionás el tipo de mensaje. Yo seleccioné Program Change. Luego seleccionás el canal, es decir, a qué pedal le querés enviar un mensaje. Y luego seleccionás el valor. El valor, en este caso, sería qué número de preset vas a poner. En los Strymon, el preset 0 viene a ser el preset A del banco 0. El preset o el número, el valor 1, viene a ser el preset B del banco 0. Si vos querés poner el preset A del banco 1, simplemente vas a poner el número 2. Y así seguís esa secuencia para seleccionar los presets que quieras. En cuestión de lo que hace al Whammy, es un poco más complejo. Tenés otros números. En el manual del Whammy vas a poder encontrar cuáles son los números que te permiten activar cada efecto que trae ese pedal, tanto prendido como en Bypass. Así que siempre lo vas a manejar con Program Change. Vas a poner Program Change, Canal MIDI 4. En este caso, pues yo lo tengo en el Canal MIDI 4. Eso también, el canal lo seleccionas desde el pedal. Y luego el número correspondiente al efecto que quieras utilizar. Una vez que seleccionaste todos los números, guardás y se acabó el problema. ¿Cómo hago los cambios de una escena a la otra? Bueno, simplemente ahora me voy a mover a la escena 2. Y vas a ver que en el bloque MIDI tengo PC seleccionado, tengo los mismos canales MIDI, pero tengo números diferentes programados. Entonces simplemente con esto elijo presets diferentes de los cuatro pedales. Vuelvo al 1, fíjate que se mantiene todo igual en pantalla, menos el valor. Cambia la columna Value. Ahí cambia Value. Acá cambia Value. Y cuando voy a la escena 3, también cambia Value. Con eso, así de simple, haces todos los cambios de preset, tanto prendidos como apagados, en todos los pedales que quieras controlar vía MIDI desde la FM3. Recordá que podés enviar hasta 8 mensajes, como podés ver en pantalla, 8 comandos MIDI, de manera simultánea sin que haya ningún tiempo de retardo en el envío de esta información. Espero que este video te haya resultado útil. En Dalcaso no olvides dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Suscríbete al canal!